Este es el castillo de Chevenok Chevenok Que está divino Miren aquí el sol Se ve diferente Nada más esta entrada Mágica, fantástica Miren el burrito Aquí puedes hacer tus Piquenique Aquí dicen piquenique En vez de picnic Rox, voltea y di hola Rox Vídeas Di hola Esto está hermoso No mames Tenemos que venir Toda la entrada está llena de uvas Está hermoso Ay, mira las florecitas El bosito ese Un burro ¿Qué es eso? Es un perrito Carol y Bob Say hi Hey We're looking at the algae Oh Look at them Whoa Halfways in the algae Getting ready to be pate Just kidding Just kidding Look at them They're so cute I know Making their own way Through the algae Algae Have we been on your show? Yeah Oh, I have to show you Your picture from yesterday It's beautiful All right Yeah I like that Sounds good Just because it has all the flowers And the sun ¿Qué pasó, corazón? Wow A ver, te tomo No ¿Qué te gusta de este castillo hasta ahorita, Chita? Tiene muchos árboles Pero así bosque Ah, es hermoso Estos árboles han de ser súper Los árboles han de ser súper viejos Sí, imagínate La época de Francisco I También nosotros andamos por acá Y andamos por acá Qué hermoso Vamos a grabar todo este camino hermoso Así Siempre quiero así mi camino Así voy a tener mi casa Activa Activa Todas estas son nuestras casas Activa Mira el sol No, quiere salir Mi amor Bechito De repente se me mete en el ojo Mira, pero allá hay muchos jardines No, esto está increíble Desde el camino estaba hermoso Es el laberinto Ay, el laberinto Ahí jugaban Encuéntrame Si me encuentras Te coso Sí, así eran los juegos Ya sé Qué poca madre Ya sé Te escondías en cuartos Tenían que encontrarte Y el que te encontraba Te cosaba Qué pedo Ya sé Solo te convenía Que te encontrara el rey O ser tú el rey Ya sé Jura lo que el rey Ahí se les gondía Ya sé Ven las florecitas Aquí se ven más chidas Qué belleza Acá Aquí se ven más chidas